Realmente estamos muy contentos de hoy estar aquí, compartir con todos los chicos de esta zona, digamos de las inferiores, de esta zona de desarrollo que se hizo. Y verlos todos juntos, la felicidad, esto es lo que a nosotros motiva para seguir adelante. Queda mucho todavía, porque todavía falta que se junten los campeones del año en el predio Paiso Aymar. Sí, no sabemos si va a ser en Aymar, porque bueno, lo que estamos viendo es los días, realmente las suspensiones de los clásicos de Bucky River nos complicó durante dos semanas. Así que bueno, vamos a ver si es ahí o en dónde, pero ya nos vamos a poner de acuerdo con todos los clubes de esta semana. Y bueno, ojalá sea otra fiesta como la de hoy. ¿Cuándo, y hablando de fiesta, cuándo es el cierre general de la liga, con la entrega, bueno, de lo que habitualmente se hace, entrega a los equipos ganadores, los campeones, o la cena anual, digamos? Sí, va a ser el día, el lunes 17, en Granada de Olver. Bueno, va a ser una entrega de distinciones, con un número artístico. No quisimos involucrar a los clubes en una cena y eso, porque bueno, estamos pasando un momento complicado. Entonces, creemos que lo mejor para compartir con los clubes es convocarlos a que vayan a la entrega de distinciones a los jugadores de la liga. Exactamente, bueno, si bien es prematuro todavía, pero si tuvimos que hacer un balance de lo que ha sido este año, que todavía restan dos finales. Bueno, mirá, ha sido muy competitivo, tanto la A como la B. Digamos, la A, el torneo de apertura, hasta el último minuto no se sabía quién era campeón. Y después ya el torneo clausura, que se definió la semana pasada, también se terminó definiendo a penales. Muy competitivo y la B, exactamente lo mismo. El fútbol femenino también tuvo un cierre espectacular. El futsal también está clasificado ya para los torneos nacionales y provinciales que se hacen el año que viene. Bueno, con mucha actividad. Con mucha actividad. Es decir, que se inundra, digamos, un importante año, más aún ahora que se suma a este torneo interior amateur, digamos. Sí, bueno, es lo que antes hacíamos el Federal C o Federal B, hoy está con el torneo, lo han unificado. Esperamos la contestación de San Martín, que es el último que estamos esperando, que es hasta el día lunes, tienen tiempo para contestar, para conservar las cuatro plazas. Ya después, el año que viene, el torneo de la Liga va a tener la definición del torneo de la Liga, el ganador va a ser el que va a clasificar. Así que, bueno, no vamos a tener más cuatro plazas, vamos a tener dos. Pero bueno, esperemos, a ver cómo se desarrolla este torneo.